Y ahora tres. Bandera, banderita, celeste y blanca, celeste y blanca. Bandera, banderita, bandera en el cielo, cerca de mi alma. Pon el sol en el centro, que alumbre el alma, que alumbre el alma. Bandera, banderita, cerca de mi alma y mi corazón. Bandera, banderita, celeste y blanca, celeste y blanca. Bandera, banderita, bandera en el cielo, cerca de mi alma. Pon el sol en el centro, que alumbre el alma, que alumbre el alma. Bandera, banderita, cerca de mi alma y mi corazón. Pon el sol en el centro, que alumbre el alma y mi corazón.